Se dispone a entrar en la plaza de la campana cuando son las 7 y 24 minutos de la tarde Vamos en un horario, ¿no? Un poquito de retraso, pero eso nos da igual Viendo lo que estamos viendo da absolutamente igual la hora ¡Gracias! 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 Sé que debemos respetar las marchas, pero hay una cosa que tengo que decirles Observen como este Cristo ya está muerto, Cristo de la buena muerte Y como el cuerpo está completamente descolgado de la cruz ¡Gracias! 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 Maravillosa entrada en la plaza de la campana Con la marcha Rey de San Julián Y observen ustedes en este primer plano lo que les decía Está completamente muerto ya Sobre... En la cruz ya está descolgado Ya no se resiste a esa buena muerte Un saludo a los que nos van mandando los mensajes Con el exacto Domingo de Ramos, Sevilla Como por ejemplo Ángel León Que dice en un saludo especial a todos los enfermos y diabéticos Que ven desde sus casas O nuestro compañero Ángel Gámez Que mañana va a la estación de penitencia Con su hermandad de las aguas O Molina Higuerense Que dice que gracias por acercarnos a la campana A todos los hogares Sevilla no, sobre todo para aquellos que no pueden Ir a la calle por cualquier motivo Agradece nuestro trabajo Nosotros le agradecemos Su presencia Esta de las pantallas O Manu Macareno Que nos manda una preciosa foto Del señor cautivo de Santana Nueva Anunciando ya lo que viene mañana Es que el mundo de la Semana Santa Veo en el Domingo de Ramos Está ya pensando De repente algunos días Hasta que el Sábado Santo En el Domingo de Reservación Pero evidentemente queda mucho para eso Vamos a vivir el momento Que es lo importante Porque lo que tenemos es el presente Mañana aún no ha llegado Avanza el paso Santísimo Cristo de la Buena Muerte Esa María Magdalena a los pies de la cruz Y esas cuatro acciones que acaban de apagarse Con lo cual intuyo que algo de brisa estará soplando En la Plaza de la Campana en este momento Escuchamos Cristo de San Julián 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 ¡Gracias! 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 y con sonido de seguir musical santa maría magdalena de aral una petalada entrando en la calle sierpes el santísimo cristo de la buena muerte de la iniesta de talada tímida pero que talada al fin y al cabo con la marcha rocío del cielo que también tiene una historia particular adaptada por la regulación musical de la redención para su hermandad pero que este año tiene especial predicamento por ser el 40 aniversario de la banda de la colación musical y muchos años musical es la redención de la hermandad que veremos mañana del rocío y detrás de cuyo paso todavía hay muchos años esta banda de aral detrás de él por eso han querido hacerla